Diego Vallejo, quien trabajó en el gobierno anterior y actualmente está asilado en Estados Unidos, envió un escrito a la Fiscalía asegurando que investigó el viaje de Ricardo Rivera a China como delegado del entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glass. Nos informa Jacqueline Rodas. Diego Vallejo trabajó como asesor de inteligencia para varias carteras de Estado en el gobierno anterior. Tras denunciar persecución política, viajó a Estados Unidos en donde vive asilado. Este 29 de septiembre envió una comunicación a la Fiscalía General que ahora se encuentra en el expediente por asociación ilícita del caso Odebrecht. Vallejo asegura que en enero de 2010, cuando trabajaba para la Secretaría de Transparencia, le encargaron investigar a Jorge Glass de Espinel. Indica, generé una serie de documentos que sirvieron para determinar la participación del señor Ricardo Rivera Arauz tío del actual vicepresidente, en un viaje a China a reunirse con ejecutivos de varias empresas de ese país. Adjunta cartas de George Goldsmith, directivo de la empresa china Genesis Systems, al entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glass, y las respuestas que él enviaba. Según Vallejo, después de estas conversaciones, Ricardo Rivera, en Beijing, asiste a varias reuniones como delegado del gobierno ecuatoriano. Viajó en representación del Ministro de Sectores Estratégicos, Ingeniero Jorge Glass de Espinel. El señor Rivera Arauz no reportó inmigración a Beijing como su destino final. Vallejo asegura que en medio de la investigación llegó la disposición directa de Glass para que se suspenda, y que a través de una asesora le envió la documentación al expresidente Rafael Correa. Sobre este viaje, la Fiscalía ya le consultó a Ricardo Rivera en la versión que rindió el pasado 28 de septiembre, y él confirmó el viaje a China, pero negó que haya ido como delegado del gobierno ecuatoriano. Aseguró que fue una visita de carácter privado. Aseguró que fue una visita de carácter privado.